¡Un besito maravilloso! ¡Con la novedad de Yonco, cariño! ¡Dice con mucho cariño! ¡Uh! ¡Inconfundiblemente! ¡Bella, bella! ¡Los truquillos con las manos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Con la novedad de Yonco y Carlos Cadea! ¡Los dos los quiero! ¡Eso! ¡Los dos! ¡Y dice! Voy a buscarme un amor ¿Dónde estará, eh? Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuele, me espera Un buen amor que me ame Que me consuele, me espera Voy a buscarme un amor Un buen amor que me entienda Que me regale una rosa Que me diga cosas de bella Que me regale una rosa Que me diga cosas de bella Que me ame y que me llena Que no sea un falso amor Que me llene a las estrellas Que no sea un loco amor Que me quiero encontrar un corazón sincero Que me quiero encontrar un bello amor ¡Vamos! Que me quiero encontrar un corazón sincero Que me quiero encontrar un bello amor Voy a buscarme un amor Un buen amor y que me quiera Que me quiero encontrar un bello amor Que me quiero encontrar un bello amor Que me quiero encontrar un bello amor Que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuele, me espera Un buen amor que me ame Que me consuele, me espera Un buen amor amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me quiera Que me consuele, me espera Que me regale una rosa Que me diga cosas de bella Que me diga cosas de bella Que me ame y que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas, que no sea un loco amor Y yo quiero encontrar un corazón más sincero, yo quiero encontrar un bello amor Y yo quiero encontrar un corazón más sincero, yo quiero encontrar un bello amor Que se quede en tanto amor Un buen amor y que me quieras Un buen amor que me quieras Un buen amor que me ame Que me consuelve mis penas Un buen amor que me ame Que me consuelve mis penas Que me regale una rosa, que me diga cosas de ella Que sea a mí que me quieras, que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas, que no sea un loco amor Y yo quiero encontrar un corazón más sincero, yo quiero encontrar un bello amor Y yo quiero encontrar un corazón más sincero, yo quiero encontrar un bello amor Que me consuelve mis penas Un buen amor y que me quieras Y para la producción, el tuchito echado en la barriga ¡Ahora! ¡Vámonos con las manos arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Epa! Y para Beto Julián, la gente de Beto Sin Por Yo quiero pedir un fuerte aplauso para Bella Bella ¡Los aplausos bien fuertes! ¡Arriba, arriba, arriba los ánimos Trujillo! ¡Los aplausos bien fuertes!